¿De cómo se puede ahorrar? ¿Se puede ahorrar en pandemia en algo, Marco? Uf, es difícil, ¿no? Pero ¿qué están haciendo en estos momentos los hogares? Insisto, esta idea de generar a veces una sanción moral por un hogar que no cuenta con tantos ingresos, pero puede tener cable, por ejemplo, a mí me parece no al lugar. ¿Por qué un hogar no puede costear un servicio de cable para poder tener la oportunidad de ver unas películas el fin de semana? Por favor, siempre dejemos de lado aquella donde se apunta, incluso pensando en aquellos hogares donde gastan en cigarros, en cervezas, no sé, ¿por qué no pueden tener un espacio para poder comprar aquello? Más allá de promoverlo, no. Yo digo, ¿por qué no pueden hacer nada? No pueden recrearse, no pueden comprar cerveza, no pueden comprar cigarros, no pueden tener cable. Es importante considerar los gastos reales de los hogares. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos ver en términos de ahorro? Es bien difícil la situación. Los hogares, lo que está pasando hoy día, ahorros en crisis, vamos a poner. Ahorro en crisis. ¿Qué están haciendo en términos concretos? ¿Qué uno observa? En general, muchos hogares de sectores medios están eliminando el cable. ¿Qué es bajar gastos a fin de cuentas? No es ahorro, es bajar gastos. Exactamente. Y eso es muy importante, de hecho, lo pondría, disminución de gastos por emergencia. Eso es muy importante. Ojo que, Marco, hay algunas compañías de cable que uno llama por teléfono, me lo han contado amigos míos, porque van a prescindir de eso para poder ahorrar y que estas mismas compañías te hacen una nueva oferta, muchísimo más económica. Entonces, para los que no lo han hecho... Así es. Aquí empiezan a aparecer soluciones mágicas de distintas compañías que uno dice, chuta, en otros tiempos, jamás me hubieran ofrecido esto. Y ahí quizás hay que poner el acento, ¿no, Marco? Es como lo que hemos visto a nivel país, cuando se presiona a nivel general. Se presiona y aparecen las lucas, ¿no? El gobierno decía, tengo 2.000 millones de dólares, y de repente hay 12.000. Esto es lo mismo. Decimos al cable, nos vamos a ir del cable, no, le hago una oferta por 20.000 pesos menos. Usted se queda. ¿Y por qué no me la hizo antes? ¿Por qué no nos hacía un cobro real por el servicio que me estaba entregando? Exacto. Y pasa lo mismo. ¿Qué otra cosa uno podría considerar de que se pudiese ahorrar? En alimentación. Los hogares están ahorrando en alimentación, están gastando menos. ¿Pero alimentándose peor? Exactamente. Pero, exacto. Hay dos cosas que están pasando acá. Se están alimentando peor, porque yo termino comprando lo que satisface el hambre en el corto plazo. Pan, tallarines, arroz, harta masa, harto carbohidrato. Y si estamos en la casa, encerrados, eso significa problemas de salud. Sedentarismo con mala alimentación es la peor combinación. Y sedentarismo obligado, ¿no? Porque no podemos salir a hacer ejercicio, quienes pueden hacer ejercicio. Entonces, la alimentación está teniendo dos efectos. Estamos comiendo mal, y al mismo tiempo, algunas personas que, esto es increíble en Chile, hay como que pedir permiso. El lujo de comprarme una caja de helado. Claro. Tener un lujo, ¿no? No lo puedo hacer ahora. Ahora, ahorrar en alimentación para mí es un peligro. O sea, no es un ahorro. Como la vida, que antes la vida era un lujo. Es debilitarse, te pueden enfermar después. Si el Estado no invierte en su gente, el costo va a ser mayor a largo plazo. Sí. O sea, y ojalá fuera la caja de helado, pero cuando tú no puedes acceder a la proteína animal, por ejemplo. Pero es que, ojo, que los precios están demasiado elevados, de verdad. Exacto. Desde que partió la pandemia, perdona, Marco, yo lo dije acá y me hago cargo. O sea, ¿cómo han subido las cosas? Sí. De verdad. O sea, dicen, no, no, si los precios se han mantenido. Perdóname, el kilo de carne hoy día. O sea, y uno lo que hace es reemplazarlo por legumbre, pero no hay stock de legumbre. Entonces, no puedes comprar lentejas, porotos, porque no hay. Entonces, como por estos días hay tantos constitucionalistas, tantos constitucionalistas que dicen que hay que ser apegado a la constitución. El estado de catástrofe en el cual estamos le da la facultad al presidente de la república para fijar precios. Exactamente. ¿Cómo se puede ahorrar, o más bien evitar o prescindir de ciertos gastos durante esta pandemia? Bueno, sigamos con los gastos que se pueden reducir. La ropa. La ropa, en estos momentos, es algo que en muchos hogares no están pudiendo incorporar. El vestuario. La ropa es algo que hoy día se está echando la mano en aquello. Y, ojo, ¿qué pasa si hay hogares donde no había esa parca que se necesita para abrigarse? O tenía muchos años. Esto, ojo, que uno puede ahorrar, pero también para muchos hogares puede ser clave en este periodo. Entonces, también tiene riesgos como el ahorro en la alimentación. Sí. Quizás un poco menor, si es que existe, igual hay una parca en que esté vieja, pero también tiene ciertos riesgos. Marco, fíjate, un amigo, no sé, me mandaron un meme, lo vi en alguna parte, decía, la economía está en crisis porque estamos consumiendo lo justo y necesario. Entonces, yo decía, chuta, claro, en realidad, por ejemplo, la compra compulsiva, esa cosa que uno va al supermercado y va justo antes de almorzar y va con hambre y empieza a agarrar, pero pa, 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 calcatece, ni cosas que no necesitas. Cosas que realmente tú no necesitas. Quizás también ahí se puede ahorrar en algo, ¿no? La compra compulsiva ya no corre. Sí, pero siempre es importante acordarnos de este panorama. Sí, sin duda, ¿no? Totalmente. Cierto, materialmente muchas personas se endeudan para llegar a fin de mes. Exactamente. Y hay un grupo que efectivamente, por distintas razones, a lo mejor compra cosas que en esta pandemia dice, ya no las necesita, ya no son necesarias. Claro. El mismo don Francisco, el mismo don Francisco que todavía lo dijo, ¿se acuerdan cuando dijo aquí en el programa? Me he dado cuenta que hay tantas cosas que tengo que yo creía que eran importantes y no las necesito. Y yo creo que esa reflexión también es importante. Claro, está en la tomidad, digamos. O sea, las personas que se han dado cuenta que tienen muchas cosas que no necesitan y otras que han vivido siempre con cosas que necesitan y no pueden tener. Exacto, que es mucho más grande todavía. Ese es el tema de los dos chiles, ¿no? Así es, así es. Otro ítem son los viajes. Marco, ¿sabes qué? En una de las cosas que yo más he ahorrado, porque lo comentábamos en la otra pizarra, transporte. En transporte, en la benzina, por ejemplo, claro. Además que yo vivo en Colina, por ejemplo, y tenía que trasladarme a esta equilín, como ahora estoy en teletrabajo, no salgo. Yo no voy a Santiago, creo que hace dos semanas que no voy a Santiago. Y te ahorré ese tag asesino. Ese tag asesino y benzina. Y así también la gente que usa el transporte público, que tú lo comentabas ahí, que gastaba más o menos 150 mil pesos mensuales en transporte. Ese ha sido un ahorro que yo creo que a todos los bolsillos, al menos en la región metropolitana, nos ha favorecido, ¿no? Sí. Acá tenemos la realidad de los viajes o transporte. Obviamente, hoy día existe la prohibición en términos generales. Se han abierto algunas rutas exclusivas para viajar a otros lugares, donde ahí también se han reducido esos gastos para los pocos hogares que puedan realizar viajes a otra ciudad o en el extranjero. Y el transporte. Pero hay una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que obligatoriamente tienen que acudir a su fuente de trabajo. Exacto. Y por tanto, es difícil, ¿cierto? Por ejemplo, considerando aquellas personas que dicen, pucha, ahorremos en transporte yendo en bicicleta. Pero quien vive en Ponte Alto y tiene que trabajar en Santiago Centro, en Providencia, el esfuerzo que significa irse en bicicleta de Ponte Alto a Santiago Centro. O sea, ahí es fundamental el metro, la... Y ahí, Marco, ese ejemplo es muy bueno. Porque, ¿sabes qué? A la gente que pedalea, de ir de Ponte Alto a Santiago Centro, no es tan lejos. Si el problema está que no está la infraestructura para hacerlo seguro. Entonces, Santiago es una ciudad perfectamente pedaleable. El problema es que no hay infraestructura para hacerlo de manera tranquila. Porque ir de Providencia a Las Condrenes no es nada. Tú lo hacías en 10 minutos menos en bicicleta. Pero de Ponte Alto también hay gente que lo hace arriesgando su vida. Es el problema que no existe la infraestructura, creo yo. Eso es muy importante también. O sea, que existan las condiciones para que gastemos menos, para que todo sea más habitable. Claro. Para que las experiencias de transporte también ayuden a que estemos mejor interiormente y materialmente. Ahora, el tema yo creo que... Hay dos conceptos que son importantes a aclarar. Yo creo que uno no tiene que satanizar el crédito ni demonizar la deuda por sí misma, digamos. Y alabar el ahorro por sí mismo. Porque son tres ítems que uno tiene que analizarlo en perspectiva. El punto no es la deuda por sí sola o el ahorro por sí solo. El tema es en qué nos estamos endeudando y en qué estamos ahorrando. Porque si tú me dices que tú te vas a endeudar, Eduardo, Julia, para remodelar la casa, para irte a un viaje al extranjero, para tomarte unas vacaciones con tus hijos que siempre quisiste llevarlos a tal o cual lugar, o para una segunda vivienda, o una tercera vivienda, no tengo idea, uno entendería que ahí hay un motor, una deuda patrimonial o una deuda por placer. Pero cuando tú te estás endeudando para hacer el pedido del supermercado mensualmente, estamos en el problema. Y el ahorro, cuando tú dices, bueno, voy a ahorrar no teniendo un segundo auto, voy a ahorrar no teniendo al jardinero, en fin. Porque cuando tú dices que estás ahorrando, dejando de comprar proteína animal o ciertos tipos de grano, estamos en problemas. Si ese es el tema. Germán. Fíjate que a propósito del, José, del auto, a ver. Desde que partió el quédate en casa, en marzo, mi señora tiene un autito. Y mi señora no ha ido al trabajo. A diferencia mía, que de repente voy. A ver, nosotros sacamos el seguro de ese auto. ¿Para qué voy a tener un auto asegurado si hace cuatro meses que no sale a la calle? No se mueve. Me he ahorrado 40, 50 mil pesos todos los meses. No vale la pena. He cambiado mis hábitos de marca. Si antes compraba, por ejemplo, no sé, un tallarín o un café X, ahora compro el café Z, que es un poco más barato. En el ítem de supermercado o de almacén. Vivo apagando la luz, cerrando las llaves. Uno se acuerda del papá. Ay, papá, siempre lo mismo. Uno, mira, uno se acuerda del papá y la mamá. Y desde marzo, que mi señora me corta el pelo. Sí, po. Entonces, ya no le pago al peluquero y de repente... Lo hemos notado. Que era así, pero igual, igual salva. No, pero a mí me gusta que es papá. A mí me gusta como quedaste, pero en verdad. Por ejemplo, a mi hijo, mi marido le corta el pelo. ¿Ya? O sea... El polo le corta polito. Sí, y se lo corta él. Yo... Es que, ¿cómo si no? Sí, po. O sea, es un buen punto. Porque son para hombres 5.000 pesos que no... Salir. Ya, ok, cortemos la semana, cortemos, no sé. Hagamos una salidita. Ir a un bar. Ya, si vas a ir en auto, estacionamiento es caro. Si vas a ir a transporte público, también tienes que pagar ahí un taxi o un transporte. Después, no sé, po, un trago, 4 lucas, 5 lucas. Ya, te entusiasmaste, 2, 3 tragos... Su chorrillana. Una chorrillana de tipo cabalín, 12 lucas. Entonces, la cuenta son 30 lucas en la noche, po. Al tiro, una sola pasada. Hoy día eso no se da, ¿o no, Manuel? Usted un churrito tranquilo con la feña y sería. Es como que uno también lo hace más gustero. Eso es lo rico de carretear por Zoom, porque carreteas con todo, nadie te ensucia, tomáis lo que queréis, no gastáis más de la cuenta y te vais. Nadie se equivoca con el pedido. Claro. Llega lo que pediste. La entretención también es un gasto que nos está hoy día dando, Marco, ¿ah? Porque finalmente ir a los jueguitos que tienen los malls, cargarla, sale 5.000 pesos mínimo. ¿Ese es el panorama de Javier? ¿Ah? ¿Ese es el panorama de Javier? Sí, pues. Y tú también vayas ahí a... La entrada al cine. O sea, la entrada al cine, yo de verdad, la última vez que fui se me cayó el pelo. El cine es caro. ¿Caro? Y me decimos, anda a comprar unas cabritas. Son de oro las cabritas. Y además, como tú no podías meter un sándwich de la casa, no podías hacer tres sándwiches y entrar a la sala con eso, es caro. Comprar comida más caro que comprar comida en el cine. Exacto. Eso sí que es caro. Todo eso lo vamos de alguna manera descontando, porque hoy día la entretención, ¿por dónde va, Marco? En la casa. Ahora, el contexto, lo que decía Eduardo, es increíble. Por ejemplo, esa posibilidad de salir una vez a la semana, el fin de semana, es un lujo. 30 lucas, ¿cierto? Me parece que súper sumando el estacionamiento, qué sé yo, una comida, 30 lucas. Claro. Si solamente salieras una vez a la semana, son 30 mil pesos por cuatro, son 120 mil pesos, es el 20% de los ingresos totales de la gran parte de los hogares en Chile. Por eso decía, somos una minoría muy privilegiada. O sea, como que en el fondo da mucho pudor decir como en qué ahorra uno, porque, o sea, claro, si la gente en realidad no tiene para comer. Pero yo tengo una pregunta. Pero efectivamente se está reduciendo esto, ¿no? Que es el gasto, entre comillas, que no lo habíamos considerado cuando hicimos el ítem de los ocho, los ocho ítems de gasto, no habíamos considerado recreación. Y los hogares que lo realizaban con la deuda no lo están haciendo, obviamente, porque no se puede salir o lo poco que se está haciendo, esto se ha disminuido. Pero hay un ítem que cuesta tenerlo presente. ¿Cuál? Hay un bien y servicio que se están ahorrando los hogares, pero a la fuerza, que es la deuda. En estos momentos los hogares no están pagando las deudas, que es un gasto permanente que tienen. Claro. Entonces, la deuda no se está pagando, no se está pagando, por ejemplo, en algunos casos, los jardines infantiles, en el caso de los jardines infantiles privados. Hay muchos padres y madres que dicen, yo ya no puedo seguir pagando y tienen que sacar a sus hijos. Eso está ocurriendo en los sectores medios, medios altos. Sí, colegios también. Colegios también. No se está pagando el crédito hipotecario, no se está pagando el CAE, el crédito por la educación superior. Por lo tanto, esto se está haciendo y no se está pagando. O sea, es como un ahorro y no me queda otra, no es pago. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me alimento o pago la deuda? Claro. Me alimento. Obvio. Marco, y respecto a eso yo te quería preguntar porque, bueno, en el caso mío y de mi marido, a nosotros se nos redujo más o menos en promedio un 30% de los ingresos. Y nosotros nos acogimos a todas las posibilidades que nos dieron los bancos. Entonces, yo en mi caso, mi marido también, nosotros postergamos todos los créditos. O sea, crédito hipotecario, crédito consumo. Yo tengo un crédito de estudio que pago por un magíster que yo hice hace unos años atrás. Y todos los postergamos. Tú, el fondo, claro, primero eran tres meses. Ahora, a mí, al menos en mi banco, me lo volvieron a postergar no sé cuántos meses más. Pero entonces, yo llevo tres meses sin pagar crédito hipotecario, crédito de consumo, crédito de estudio. Entonces, tú recomiendas, tú crees que esa es una buena opción. Pero, claro, lo que yo digo, en dos meses más, igual finalmente nos vamos a enfrentar. Claro, porque hoy día es harto lo que nos estamos pagando. No sé si Germán, la Julia, Eduardo, ustedes también se acogieron a ese beneficio o siguieron pagando sus créditos. No sé si era bueno o finalmente es como un veranito San Juan. Así como por tres meses y en tres meses más nos vamos a enfrentar, chuta, el crédito hipotecario, el crédito de consumo. A mí me preocupa lo siguiente. Si efectivamente estamos en una asociación de crisis profunda, sin duda hay que contener gastos. O sea, no queda otra y ojalá que no tenga que pagar el crédito hipotecario u otro tipo de deuda. Ojalá que no me la cobren ahora. Eso es un respiro para el momento. Pero, ¿qué va a pasar con estos hogares? Es que cuando salgamos de lo más duro de la crisis sanitaria van a estar en peores condiciones que antes de entrar a la crisis sanitaria. Esa va a ser la realidad. Y entonces, si su deuda antes de la crisis sanitaria, la consolidada, supongamos en ejemplo, pagaban 300 mil pesos de deuda y yo repacté, me la van a ir incorporando en todas las cuotas que me queda, en el hipotecario, lo que sea, y voy a tener que pagar deuda en vez de 300 o de 350 después de salir a la crisis sanitaria. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el gran problema. Es por eso que cuando el gobierno habla de crédito en el plan de ayuda a la clase media genera la irritación social que genera. Y por eso, desde mi punto de vista, es un tremendo error y se lo mando a decir a la ministra Rubilar. Ocupar la palabra crédito dentro de un programa de ayuda a la clase media es comunicacionalmente un misil para esa clase que está describiendo Marco en la pizarra. Que yo me imagino que los ministros de Estado manejarán ese diagrama, ¿no? Lo mínimo es que el ministro Briones lo sepa. Porque cuando tú ves este esquema, que el 50% gana menos de 600 mil pesos, que clase media es 1.250.000 y ves el nivel de ingreso y de deuda, tú te das cuenta que además ayudarlos con un crédito que tienen que pagar en un año más al propio fisco, es para irritar a cualquiera, por decirlo menos. Así es. La única esperanza es que todas las personas que se acogieran a ese crédito no pagaran ninguna cuota y finalmente se transformaran en una condonación. Que existe la posibilidad, ¿no? Si es que no tuvieran permanentemente empleos esas personas. Pero uno esperaría que varias personas de estos sectores medios sí puedan tener parcialmente o no un trabajo. Entonces van a tener que pagar parte de ese crédito blando, de todas maneras, que nunca va a ser blando. Porque claro, se nos dice, es blando porque tiene tasa de interés cero, pero es tasa de interés real cero, vale decir, sobre la inflación. Pero igual tiene una tasa de interés. Y lo que sucede en Chile es que los salarios, salvo un pequeño grupo de los trabajadores y trabajadoras que está sindicalizado, que es muy pequeño en Chile, y que tiene contratos colectivos cuyos salarios se reajustan por IPC, la mayoría de los trabajadores no tienen sus salarios reajustados por IPC. Y este crédito está reajustado a la tasa de interés por IPC. Entonces, mucho ojo con el cero por ciento, que es entre comillas cero por ciento, el cero por ciento real sobre la inflación. Mira, Marcos Kremlmann, como siempre, es un lujo tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias por la descripción y la clase magistral que nos has dado esta tarde y esperamos volver a contar con tu presencia pronto. Muchas gracias, Marcos. Muy bien. Chau, chau. Chau, Marcos. Un abrazo grande.